Vale, pues muy buenos días, colegas de Mablecomentado, soy Ilu y bienvenidos al capítulo número... 15... 15, bienvenidos al capítulo número 15 de Alien Isolation Tenemos que volver a tránsito, vamos otra vez a donde... Los hospitales y las cosas, y estoy aquí después de haberme encontrado con... 500.000 millones de aliens 500.000, por eso estoy tenso y no para darle el sensor de movimiento Porque eran como 500.000, ahora no solo es uno, es 500.000 ¿He dicho 500.000 alguna vez? Pues 500.000 Y como siempre el ascensor tarda lo suyo en llegar ahí para crear tensión No me hace ni puta gracia ¡Alcensor! ¿No has escuchado que son 500.000? ¡Ábrete de una vez! Venga, subón, todo esto no sé si era este a donde tenía que ir Ve a la estación de tránsito de ingeniería Espero que sea esto, ¿sabes? Estación de tránsito con destino a la torre de medicina y ciencia La torre es CIMED Estación de tránsito de ingeniería Esta no es Joder, es que puedo llamarles a todas Pues llamo a todas y... a ver cuál es Voy a pillar este Que sea lo que os quiera Vale, era este Es que habían dos ascensores y digo ¿A cuál voy? O sea... Ninguno ponía la destinación que era Entonces era como... ¿Entonces qué? Ya Vale, llegamos Y la puerta no es un paréntesis, ¿no? ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde Apolo se ha recuperado de la pulga del reactor Y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas Mierda ¿Para qué me mandas aquí entonces? Plan B, RIP Antes de irme Los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol Creo que es la anisidora Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla Cuando se abrieron las comunicaciones Hay que llegar hasta ella ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana Ve a la plataforma de ambulancias Los transbordadores son para cercanías Pero deberían llegar Vale Vale Ese... Ese vibrado del... De esto no me ha hecho ninguna Nunca aún, tío Ya estamos Ya estamos, tío Bueno, vale Pero al menos El objetivo ya Se va acercando a... Vamos a pillar una nave y vámonos de aquí Entonces estoy contento dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Porque tengo 70.000 millones de aliens rodeándome Ah, vale Iba a dar toda la vuelta Pero si mi soldador ya funciona Y podemos ir por sitios mucho más veloces Yo se lo agradezco Joder El sonido... Ni puta gracia En serio Ya no me acordaba Ya estaba tranquilo Lanza llamas Lo tengo, ¿no? Yo ya estaba Tranquilo Al no tener que huir de aliens De los cojones Vale Ascensor Bien, 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 bien ¡Fuera! ¡Uf! Vale, bien Vamos bien, vamos bien Joder Ah, esto es donde petó Que ya subí por ahí Veo un despegue en mi terminal Marlow ya se ha ido en un transbordador White se ha dejado esto Hecho en polvo Eh, nuevo objetivo No lo he leído, perdón Estaba acojonado He encontrado ambulancia y en urgencias Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué aparece y luego no aparece? Ah, hijo de puta Creo que está ahí dentro Pasando, 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 pasando Uf Muy bien, ¿no? Todo esto ¿Qué? Ah, son androides No me jodas Eh... Bueno, yo creo que lo de ahí no era un androide Pero tú sí que eres un androide Es otra parte Lo llevas claro tú también Es que no quiero gastarme balas contigo No quiero hacer ruido tampoco ¿Aquiel qué es? ¿Aquiel es un androide también? ¿O qué es aquello? Ven que te haga aquí la trama por las escaleras Por las esto Adiós ¿Aquí? ¿Por aquí por qué? No, por aquí, coño Yo no, es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Te he escuchado Te he escuchado Que vale que yo he corrido Pero Te he escuchado, hijo de puta Esta vez no me has pillado, ¿eh? Mierdos Bueno, tengo el androide siguiéndome El androide me da igual Mientras no venga el El listo Vale Vale Vamos ¡Hostios, hostios, hostios, hostios! Espírate Hostia, no me he quedado mucho lanzallamas, ¿eh? Lo estoy usando a saco Me encuentro la ambulancia en urgencias Estoy en urgencias ¿Dónde están esas mierdas? Otra mejora para el nivel 3 del sintonizador No me jodas 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 Esa puta mejora ¡Que no para de bajar! Ya no tengo más Ya no me queda Lanza llamas Pero ¿Dónde está la mierda? ¿Es esto? ¡Joder! No me queda Lanza llamas Yo de ti me daría prisa Ripley Estamos todos ahí, coño No lo había visto Vete, vete ¡Vete! ¡Vete! Joder, a veces eres muy amable ¡No! No lo eres No lo eres No lo eres lo más mínimo, cabrón Bueno, lo de los comandos Déjame en paz Me puedo esconder aquí abajo ¡Vete! ¡Ah! Esta vez sí Es que no me quedan No me quedan Ni lanzallamas ya O sea Señal perdida Detecciones Vamos 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 O sea, ¿de cuántos era ese? Me cago en Dios A ver, son más complicados Ábrete y dime que hay un punto de guardado cerca Ya están en el sistema Dale al panel ¿Qué vas a hacer tú? Vamos Vámonos 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 Sí Seguro que el bicho se me ha quedado dentro Pero es que lo tengo más claro que el agua Vámonos Se me ha quedado parado No me jodas Ah, vale Sí, sí Seguimos ¡Hemos salido de Sebastopol! ¡Hemos salido! El bicho lo tengo detrás Pero ¡Hemos salido! ¡Joder! Hemos salido Pero el bicho está detrás Estoy tan seguro que me duele Ah, hemos salido Para ir a otro punto de la nave Yo creía que nos pirábamos Ya, me cago en Dios Es que falsas esperanzas me das Aquí en Isolation Madre mía ¡Ah, no, no, no! Estoy en otra nave Puta madre Estoy en otra nave Bien, bien, bien Estoy en la nave esta de rescate Que había por ahí Se pone que tengo que enchufarla ahora Y pirarme Vámonos Activa los sistemas de la anisidora Estoy en ello Joder, esta nave también es pequeñita, ¿sabes? Van a haber puesto una sala Y un dormitorio Y ya está Yo no necesitaba más Creo que hemos superado nuestra mala racha Llevamos un par de años ganándonos la vida como podemos Y la anisidora está empezando a parecerse a los cacharros que encontramos No es que a la tripulación le haya ido mejor Entonces, encontramos ese registro de vuelo Pertenece a una nave, la Nostromo Propiedad de Weyland-Yutani Eso significa que pillamos recompensa Marlow tuvo una idea mejor Extrapolar el trayecto del registro de vuelo para intentar encontrar la Nostromo ¿Tuvimos suerte? Sí Detectamos una señal de auxilio y le estamos siguiendo Lo vamos a conseguir Tengo un presentimiento Él siempre dijo que cuidaría de mí No he escuchado nada 45-10 Estaba muy concentrado en hacer cosas Espero que lo hayáis disfrutado Porque yo estaba otra cosa No me entero de nada Igual era importante A ver, hagamos de electricista por última vez Por favor No more aliens No sería un final épico Yo sé que me queda un enfrentamiento final Muy definitivo O sea, sí Estoy seguro Pero bueno Cruzo los dedos Lo que más me jode es que ya no me queda la anzaña No he investigado nada Y no me queda la anzaña Porque soy un listo Muy bien Ahora que Ah, vale Ahora tengo aquí una Unas cosas Hostia Muy bien Voy, 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 voy Tranquilidad Tranquilidad, Ilu Tranquilidad Promaster Ahí está Demuestra, coño Que hacías quickscopes en la comunidad Venga No me digas que ahora fallas Y que tengo que arreglar un cable Vámonos Vaya, coño Ya No me digas re No me digas No me digas No me digas Ricardo Si puedes oírme He activado los sistemas energéticos básicos de la anisidora Las puertas deberían abrirse Quizá haya algo No sigo sin saber nada de Marlow Hostia, es verdad Marlow Eh, Riffle Bienvenida a la anisidora Marlow ¿Dónde estás Marlow? Gracias por restablecer la corriente Me has ahorrado trabajo Solo la necesitaba desconectada un rato Tenía que arreglar cosas Un objetivo encuentra Marlow Joder, Marlow está a tomar por ti Si es bueno que se encuentra Marlow Pero yo tengo un mapa En el que me pone Marlow está por esta zona No te desvíes mucho Que Marlow está por ahí Además tengo un Un sensor de movimiento Que me dice para donde ir Así que, bueno Marlow yo lo siento mucho Sabes que tienes un chip como los perros o algo Pero vamos Muy difícil de encontrar No me vas a hacer Y acá Acá Abre Hostia, no se ve una mierda Ahora Igual te interesa unirte a mi circulación A ese sitio de sombra Riffle Marlow me está haciendo Me dijo que me daría los atos que tenía sobre la criatura Para que pudiera llevárselos a la compañía Pero Oh, hijo de puta No tengo lanzallamas Y esto no me disparaba No tenía balas de la escopeta No tenía nada Joder, que fail Voy a intentar La verdad que el bicho ese de mierda No me va a matar Que mal rollo me da ese tío Pero en fin Por una vez me gustaría investigar Y tener gas Pero no hay Para una vez que quiero investigar Y no me lo permiten Antes había visto al bicho Pero no tenía No tenía Balas En la escopeta que tenía equipada Entonces la he liado Yo tenía que hacer una vuelta de la hostia Así que espero que no me maten ahora por aquí tampoco Vale, vamos allá Pirateo Titi, 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 titi Demasiado fácil Antes sí que me fue complicado Que tenía como cinco mierdas Uy Vale Mal rollo de sitio Y hay bichos de esos pequeños Así que Averiguad Quien va a estar aquí Oh Bien Bien, 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 bien No 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 Voy a recargarlo Aunque no voy a usarlo Porque si salen pequeños Voy a usar el El revólver Que he visto que también es efectivo Bastante efectivo De hecho Es que no veo nada Vale Para llevarla a la estación Fue algo estúpido Estúpido No se puede ganar a esa cosa No se puede Lo único que puedes hacer es evitarla Tienes que eliminar todo rastro Destruir cualquier pista Evitar que se propague esta plata Tienes que asegurarte De que la rata humana No vuelva a entrar en contacto con ella jamás Porque como lo haga Ha ganado La compañía nunca sabrá Que ha pasado aquí Nadie nos habla No lo permitiré Uy, que no, colega Eso ya me encargaré yo ¿Qué coño? Vale, por ahí no voy a pasar Por lo que pueda pasar Joder, la nave esta es ultra enorme, tío Venga, va A ver, no paro de mirar al suelo Bien, un punto de guardado Era lo que me hacía falta No porque haya peligros Pero uno que haya te mata Y tienes que dar una vuelta A toda la puta nave Muy exagerada Ya la he tenido que dar antes Cuando me ha matado el bicho ese Que no me habéis visto Porque soy majoso Y la he quitado Pero he tenido que dar la vuelta otra vez De una forma espectacular Joder, ya hay cosas de electricidad otra vez Ya tenemos que estar haciendo mierdas Usa la terminal Ahora, esto no lo tengo que usar Informe adicional Mensaje personal Esto Es para mi hija Hola, Amanda Esta grabación es para ti Mi amor Espero que puedas oírla algún día Esto He tenido un problema Mi nave Hubo un accidente Cariño Y Encontramos Una criatura alienígena Era muy peligrosa Y lo único que pudimos hacer Para detenerla Fue destruir la nave Estoy bien Aunque estoy muy lejos En una nave de salvamento Tuvimos que destruir La nave Tuvimos que destruirla Nostromo No podíamos arriesgarnos A llevar esa cosa a la tierra Tenía que protegerte No te preocupes No te preocupes por mí Seguro que nos veremos muy pronto Te quiero, corazón Que bueno, tío Que bueno Ellen Ripley Según Nick Weaver La misma dobladora Que maravilla de juego Maravilla de ambientación En serio Es fiel a la peli 100% Ahora lo entiendes Si la cámara esté tan cerca Aquí no me deja ver nada más Me da mala espina Hola, Taylor Madre que te parió Marlow Voy a sobrecargar El reactor de fusión Eso convertirá El reactor en un arma nuclear Destruirás la nave Y la estación No te quieto Aquí aniquilaré Cualquier rastro de la criatura Prefíes la única manera No puedo dejar que viva Y no pienso dejar Que la compañía La consiga O esto se volverá A repetir Escuchadme No tenemos por qué Hacer esto Para Déjalo, Marlow Marlow, por favor Ya has oído Lo que hizo tu madre Ella lo entendió Si estuviera aquí Me estaría ayudando ¿Crees que hubiese querido Que los de la compañera Supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo Todavía hay gente Siva en la estación Marlow Postelino Era mi mujer La amaba La he matado Creo que es demasiado tarde Lo ha activado Lo ha activado Teylor Teylor Detendré la sobrecarga Tienes que ayudarme Ve hasta esa consola Atención Sobrecarga del reactor De fusión En curso Abre los sistemas De fusión Para que pueda modificarlos ¿Qué? Necesito activar El generador auxiliar Busca las letras A, U, X Se activa la fusión Para prevenir una sobrecarga Vale ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Dónde es esto? Ah, aquí Vamos 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 Electricista por última vez Pero electricista Hasta la muerte ¿Lo ves? No, no lo encuentro Tiene que estar Te ir Hazme caso Eso es Encuéntralo Maldita sea No es lo que tienes delante Joder Hostia Este sí que es complicado Este Este No me presiones Joder Es que me salía lo rojo Y creía que había fallado Y por eso me he parado Un poquito antes Venga Y ahora lo último Ah, no Lo doy yo No me he dado tiempo Porque soy gilipo Tiempo Vale, ahora sí, eh No la vamos a liar No la vamos a liar Vamos Ativa Quizá sea Ripley Vamos Vamos Donne 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 el kebab Donne Sí Que te jodas Marlow ¿Dónde estás? Come colas Ahora se la come un alien Ya ven ¿Qué liada, no? ¿Me vamos a quedar mirando o qué? Su tío Atención Atención Error Atención Atención Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Eh Bueno Atención Error Es una desaposta No me jodas Vale, por ahí no Creo que me ha quedado bastante claro Vámonos Vámonos Si no salga el alien ahora A mí me la suda Si yo correr Corro todo lo que quiero Tío, por ahí no Está claro Vamos Vamos Amanda Uy Se ha apagado Atención Error Crítico Atención Error Crítico Vamos Por aquí Atención Error Crítico Vamos Vamos La banda Banda RIPLI Es poderosa Es la Puta Vamos Vámonos Muy fast De aquí Vamos Vamos Vámonos 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 Y ahora tómate todo el tiempo del mundo En sentarte Que nos hemos pegado una carrera De mil pares Pero tú ahora Quílame Acomódate Tómate un café RIPLI La explosión de la Anisidora Destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en pecado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones Siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado Está rota La Torrens Es nuestra única salida La transmisión de Berlín Se ha actualizado Tenemos como de contactar con la Torrens ¿De qué me estás contando? Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto Corto Va, abre Tengo prisa ahora Tengo prisa Coño Joder Joder Pero hemos vuelto aquí, tío Con 7000 aliens Conoce la corriente Ahora puedo entrar por un montón de puertas Eso no lo conocíamos antes Antes nos tirábamos media hora dando vueltas De vueltas innecesarias Porque esto no podíamos hacerlo Pero ahora sí ¿Qué es lo que quieren? La Torrens Han oído la transmisión Quieren contactar con ella Creo que quieren tomar la prueba ¿Pueden hacerlo? No Las comunicaciones no funcionan No te acerques a ellos Son peligrosos y están desesperados En esta zona ya estuvimos, colegues A ver Que seguramente me encuentren Y la cabellando Pero vamos Descansa, descansa Vamos El Enriple ¡Ah! Hostia Vale, se ha ido, se ha ido Hay un montón Pero se ha ido Despacito Hay uno al fondo del todo Que es a donde vamos Mientras aquel no me vea Se ha ido para la derecha Bueno, pero creo que voy por ahí Así que No me ayudas Cuidado Uff Estoy tenso No hablo mucho Pero No quiero cagarla Porque en estos casos Siempre la lío Y siempre me acabo liando a tiros Y tal y cual Pero vamos No me ves Tú y yo lo sabemos Estabilizador de orbitales Funcionando al 70% Y descendiado Eh, ¿va dónde? ¿Va dónde? Bien, 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 bien He solventado el problema de una forma poco ortodoxa Pero lo he solventado Le he pegado dos tiros en la cabeza Nadie me ha escuchado raramente Que al fin y al cabo siguen siendo tiros Vale, que no seas alien Y que no tengas una super escucha Pero te he pegado dos tiros Es que no acabo de entender el mapa Ricardo Vamos con Levi Vamos con las antenas del transmisor manualmente No necesitaríamos a Apolo para nada Hay un observatorio cerca de comunicaciones, ¿no? Sí Deberías ser capaz de encontrar las coordenadas de la torre En su santo eso Te abriré la puerta Vamos con el observatorio de Sebastopol Joder, siempre estamos haciendo mierdas Siempre estamos haciendo mierdas Bueno, colegas, espero que os haya gustado Hasta aquí el capítulo de hoy Creo que ha sido bastante intenso Y estamos muy, muy, muy cerca del final Yo creo que el siguiente capítulo O como mucho el siguiente del siguiente Será el último capítulo Así que espero que os haya gustado Yo voy a seguir grabando Y disfrutando de este Alien Insolution Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Última superviviente de la Nostromo Fin del informe Hompil aire ¿Vale? Te voy a seguir grabando